El día sábado, una chica de 26 años trató de pasar el preembarque con 850 gramos de cocaína. Bueno, en el momento de su control, el personal de la policía dio cuenta que estaba nerviosa, dubitativa de lo que estaba haciendo, se la apartó de la fila, se le entraron a hacer las preguntas de rigor y los controles adecuados para llamar a la justicia y posteriormente incautar 850 gramos de cocaína de alta pureza, lo cual tenía con destino inicialmente el vuelo a la ciudad de Río Grande. La chica esta tiene domicilio en Río Grande, así que bueno, otra vez dando positivo de nuevo este sistema de control, por eso estamos todos muy contentos. Bueno, ¿cómo han analizado, digamos, cómo vienen los procedimientos a esta altura del año y los que se han hecho anteriormente? ¿Llevan contabilizados más o menos los operativos y la cantidad de droga incautada? Desde que asumimos tenemos aproximadamente 129 kilos de droga, 120 de marihuana en 3 operativos grandes que hemos tenido, con gendarmería, con policía de la provincia, ya sea Ushuaia y Río Grande, y 9 kilos de cocaína, mucho de esto incautado por PSA y por policía de la provincia. Bueno, trabajando supongo mancomunadamente con todas las fuerzas para lograr estos objetivos. Esto es lo más importante de todo es eso, de que el trabajo es en conjunto, de que estamos concientizados, la fuerza federal y la justicia federal, el gobierno de la provincia, queriendo tratar de sacar la mayor cantidad de droga en Tierra del Fuego, así que bueno, trabajando mucho, concientizando a la gente de que este es el camino, que esto es lo que queremos para nuestra sociedad, que hay que tratar de que esa droga llegue a nuestros chicos, así que estamos haciendo un trabajo importante. Se hablaba de que posiblemente implementen, digamos, la modalidad de algún sistema de comunicación para que la gente haga algún tipo de denuncia. ¿Están trabajando en ese sentido? Sí, estamos queriendo rearmar, o lo que le pedimos siempre nosotros a la sociedad es la denuncia anónima al 101, desde ahí la justicia tiene herramientas para iniciar una causa o para darle más información a las causas que estamos trabajando, así que yo siempre le pido a la comunidad que nos ayude con la denuncia anónima al 101, que nos sirve mucho. Gracias.